Si no llega a ser 98 puntos, tenemos la primera finalista del certamen que es Agustina Sol Pereira. En el caso de hacer 98 más, ahí sí va a pasar a la final Flor Álvarez. Señoras y señores, el puntaje del jurado de Canta Conmigo ahora para Florencia Álvarez. Cantante callejera de la ciudad de Córdoba es... 54 puntos. Oh, hay que lucharla hoy Flor, hoy te toca lucharla y en este momento Agustina Sol Pereira es la primera finalista. La primera de las seis finalistas. El lunes va a buscar un lugar entre los cuatro mejores del día martes. ¡Qué cerca que estás del premio mayor! Bueno Flor, ahora a pensar en lo que viene. Sí, no, total, aparte son todos monstruos, yo no canto ni la mitad de lo que cantan todos ellos. Bueno, bueno, pero hay que tener fe, no, acá es importante, no, no, acá no, acá no. Pero no, lo vamos a pelear siempre hasta el final. Bueno, muy bien. Hasta que se pueda lo peleamos. ¡Vamos! ¡Vamos!